Fui la mirada que el mar perdió Como se pierden olvidos en la vida Fui la mirada que el mar perdió Un horizonte que nada tu espejo Fui la mirada que el mar perdió La nostalgia de un deseo perdido Fui la mirada que el mar perdió Fui a tu recuerdo y ya no estabas No quiero creer Estés fuera de mí No quiero creer Que te parezcas tanto Es mar del mismo amor lo que separa Algo más entre los dos No sos vos ni soy yo Mar, 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 madrugadas y gaviotas de puerto Oh, mar, 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 la buena esclavitud de ser amado Oh, mar, 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 el día pasa de una costa a otra Ah, mar, 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 infinito en que la libertad ha muerto No quiero creer Estés fuera de mí No quiero creer No quiero creer Mar, 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 la buena esclavitud de ser amado Oh, mar, 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 el día pasa de una costa a otra Ah, mar, 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 infinito en que la libertad ha muerto Oh, mar, 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 mar